Hey que tal amigos feliz año antes que nada a todos ustedes pues el dia de hoy este pues ya tenia ahora si que desde el año pasado sin grabar video obviamente disculpen esta lluvia de confeti pero es para celebrar con ustedes y pues bueno me da mucho gusto que esten aqui otra vez el dia de hoy pues vamos a ir a Liverpool exactamente a la dulceria para ser precisos este voy a grabar algunos dulces que voy a comprar ahi me encanta la dulceria de Liverpool yo fui empleado de ahi hace ya 3 años espero que no haya problema porque este grabando digo voy como cliente no tienen por que decirme nada pero pues bueno amigos todo sea por ustedes y por recibir el año con un nuevo video ok pues acompáñenme amigos para los que no sepan Liverpool aquí Mexicali esta cuando esta el sol del niño posteriormente esta el teatro del estado y luego esta Liverpool vamos para alla amigos pues ya estoy aqui esperemos que no me digan nada no tienen por que pero vamos a ver si esta la es Wits y araña que eran los gumbinos que yo siempre compraba vamos subiendo no quiero voltear porque me voy a marear me voy a dar vértigo y me voy a caer esta es la dulceria amigos parte de... a mi me voy a ver si hay Wits y araña pero ya se acabaron a mi me voy a llevar ya que no y como les dije ya pasaron los barrios se me cagaron viendo pero estoy consumiendo No sé por qué están con estrictos aquí. Ahí están esos dos barrios, son los que le digo que me están siguiendo. Vamos a grabar a Cranky también. Ahí amigos, habrá que grabar y esto con más a la mano es un poco complicado. ¿Listo? Esto es lo que andaba buscando el chorrito de Chipotle, amigos. Yo soy adicto a esto. Pues ya estamos aquí, vamos a ver qué voy a agarrar. Yo siempre agarraba de estos. Así que voy a llevar un poco. Todo lo que es enchilado es mi área favorita de mí. El Cacahuate Valentín. Esta parte no la había mirado. Son más veces conocidas como el mazatán, las obleas, palomitas, plátano deshidratado. Amigos, pues eso fue todo por el video de hoy. Sinceramente, pues me quedé con ganas de grabar un poco más. Grabé lo que pude y me distraje viendo otras cosas como los libros y cosas por el estilo, ¿no? Espero que este video quede bien, les guste. Se suscriban. Si eres nuevo aquí, les des like. Y pues lo compartan, amigos. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Perdón, amigos, pero... Este... Me subí corriendo el puente. Nos vemos como asoleado. Y aquí estoy en el próximo video. Aquí estoy. Bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima. Y ahí les encargo que se suscriban. Adiós.